Siempre soñé con alguien así Alguien que me hiciera volar como tú Y te miré, no pude escapar Con toda mi vida te quiero amar Siempre soñé con alguien así Alguien que me hiciera volar como tú Y te miré, no pude escapar Con toda mi vida te quiero amar Estar contigo, mi sueño volar contigo Un sueño, un momento más eterno Te quiero Estar contigo, mi sueño volar contigo Deseo un momento más eterno Te quiero Y te encontré No te quiero perder Eres tú, mi luz, mi alegría Solo tú, mi amor, mi alegría Solo tú, mi alegría Solo tú, mi amor, mi amor, mi alegría Estar contigo, mi sueño volar contigo, deseo un momento más eterno, te quiero. Estar contigo, mi sueño volar contigo, deseo un momento más eterno, te quiero. Estar contigo, mi sueño volar contigo, deseo un momento más eterno, te quiero. Estar contigo, mi sueño volar contigo, un momento más eterno, te quiero. Estar contigo, mi sueño volar contigo, deseo un momento más eterno, te quiero. Estar contigo, mi sueño volar contigo, deseo un momento más eterno, te quiero.